Por conmemorarse el Día Internacional de la Reducción de Desastres, la Secretaría de Gestión de Riesgos en el Azoya ha estructurado una agenda conmemorativa que contempla mingas de limpieza en coordinación con la Dirección de Educación, con la participación de alumnos de planteles de la zona periférica en el Día de Limpia tu Manzano. Fundas plásticas y guantes serán proporcionados por la unidad provincial. La idea es limpiar quebradas, cunetas y sumideros a fin de evitar desastres con las lluvias, que junto a los deslizamientos de tierra constituyen las principales causas para los desastres. El llamado también es extensivo para toda la ciudadanía. Hacer una limpieza de nuestras bajantes, de nuestros canales de recolección de agua lluvia, de si tenemos un sumidero al frente de nuestra casa o en nuestros barrios, unirnos y hacer una minga de limpieza para que las lluvias no nos causen estragos y no nos cojan desprevenidos. La lluvia es lo que más nos afecta y los deslizamientos. Asimismo, los estudiantes elaborarán periódicos murales sobre las normas de seguridad, qué hacer antes, durante y después de un desastre, trabajos que serán compartidos con la ciudadanía en la plazoleta de Santo Domingo. Se premiarán a los dos mejores periódicos murales, tanto a nivel primario como a nivel secundario. Para ello, la Unidad Provincial de Gestión de Riesgos proveerá de un botiquín completo para el plantel educativo. Paralelamente, en este mismo espacio público, la Unidad Provincial de Gestión de Riesgos desarrollará una casa abierta.